¡Vamos! 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 Nosotros es el tercer partido y vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, trabajando, competir, intentar hacer las cosas mejor en el campo. Pero yo sé que mis jugadores están contentos de jugar un partido así. Nosotros sabemos que el equipo rival que vamos a encontrar también es un equipo que está bien, que es un equipo que pelea y nosotros vamos a intentar hacer un buen partido. Y yo creo que es lo que queremos todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!